Leonardo Silva Revisorio 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 Hace tres años, más o menos, fui a Barcelona. Cuando uno va a Barcelona, hay dos cosas que tienen que ver. Una es la Sagrada Familia y la otra es a Messi, obviamente. La Sagrada Familia dije, bueno, cuando terminen, voy. Lo de Messi dije, voy ahora. Bien que agarraste el chiste, estuvo bueno. Lo de Messi dije, voy ahora. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando uno quiere ir ahí, llama y dice, voy al Club Barcelona, quiero entrar para ver si puedo hacer una nota con Messi. Entonces del club dijeron, no, no podés ir. ¿Por qué no podés ir? Porque en ese momento Guardiola no quería que hablen con los jugadores. ¿Qué hace un periodista cuando te dice, no podés ir? Va, obviamente. Llego a la puerta. Entonces, ¿qué hago? Llego, no, no, que voy a ver a Messi. No, no se puede. No, hablé con el de prensa. Decís, viene el de prensa y te dice, escucha, yo ya hablé con tus productoras. Le dije que no podías entrar. Perfecto. Entonces, como periodista, me pasó lo más bajo que puede hacer un periodista, que es ir con los fans de la puerta. Ir con los fans es terrible. Parece una boludez, pero es terrible. Vos vas con los fans, están todos con cámara de foto, y es otro mundo. Y vos no sos nadie ahí. Todas tus credenciales, todo lo que hiciste para llegar ahí, no existe. No sos nadie. Llego y yo le digo a los fans, correte, dejame pasar, qué sé yo, un poco. Yo lo conozco a Messi, sí, claro. Es como estar en la cárcel y que todos te digan, ¿quién es inocente? Yo, somos todos inocentes. Perfecto. Nadie es nadie, bueno. Ahí viene algo tremendo que es, había que decidir por dónde ir. Porque la mitad de los autos, todas marcas alemanas, primera marca, salían por el otro lado, la otra mitad salían por este lado. Como salen por este lado, venía bien. Si salían por el otro, no iba a llegar porque Barcelona es muy grande. Son como dos hectáreas, entonces no podés estar en dos lugares al mismo tiempo. Intuitivamente dije, me quedo acá. Me quedé con los fans. Bueno, sale uno, sale otro, la mitad de los autos para allá. Sale una Maserati blanca, Messi. Ahí se abalanzan todos los fans, entre hecho yo. Quizá por ser argentino tenía más experiencia porque era tipo limpiavidrio. Manoteás primero. Le digo, Leonel, Leonel, por favor, bajá el vidrio, bajá el vidrio. Me mira el chabón como en el medio de los fans, ¿qué haces acá? Bajá el vidrio, dejáme subir, dejáme subir, dejáme subir, dejáme subir. Me abre la puerta, entro. Increíblemente, la satisfacción que más sentí fue por los fans. Tomen, putos, joder, putos. Fue como, no me importaba la nota con Messi. Era una satisfacción de tomar. Era verdad que lo conocía. Eso me hizo sentir muy bien. Fuimos en el auto. No tenía temas con Messi, la verdad. Estábamos en medio de autopista de Barcelona. Y dije, bueno, Leo, lo hacemos hoy, lo hacemos mañana. Finalmente me dio el número. Increíblemente me dio el número. Pero hice la nota al día siguiente, una hora. Fue espectacular. Terminé esa nota. Y viste esa sensación de hablé una hora. Dije, ah, qué bien, qué bien me hace sentir esto. Es buenísimo. Caminaba por la calle y como, hola. Estaba como contento, viste, cuando metés un gol. Al día siguiente, del día siguiente era como, hola, un poco menos. Al tercer día se había ido esa sensación. Era como algo que estuvo buenísimo, pero se fue. Efímero. Pasó. Entonces me di cuenta que la radio estaba muy buena en ese momento, pero ¿qué pasaba? La radio y la televisión son muy distintas, muy distintas. La televisión genera cholulos, la radio genera amigos. Y aunque parezca mentira, es muy distinta. La televisión, vos podés estar en un programa de 30 puntos, 20 puntos, que son muchísima cantidad. Cada punto de rating son 100.000 personas. Estamos hablando de 2 millones de personas. 3 versus 400, 500.000 personas que son la radio. Pero es mucho más intensa relación con un oyente que con un televidente. Y televidente genera cholulos que te dicen, te ve en la calle. Y por favor, una foto, una foto, una foto. Soy fan, no, me muero, me muero. Bueno, dale, gracias Gastón Pols. No. Y te vas como, el oyente te encuentra en la calle, no te para de esa manera porque te conoce. Sabe que sos fóbico, sabe que te da timidez, sabe que la pasás mal. Te quiere decir, te escucho, pero no te quiere incomodar. El oyente sabe cuando estás deprimido, bien, mal, cuando estás contento, qué te pasó, tus historias, cuando te dejaron, cuando dejaste. Sabe un montón de cosas de vos. Vos de él no sabés nada, pero de vos sabés todo. Y se generó una relación rara que es como una amistad. Esa amistad trae una confianza. Y con esa confianza se pueden hacer muchas cosas. Yo en ese momento no lo sabía. Cuando me di cuenta de todo eso, todavía era algo que no lo iba a poder explotar. Explotaba más los goles como Messi y otros momentos. Un día estaba en mi casa, como tantos otros, seleccionando ropa que ya no usaba más, porque había que hacer lugar en el placar. Entonces generé como una bolsa, una bolsa de ropa. Esa bolsa de ropa decidí llevarla, creo que fue a Caritas. Como varios, agarré el auto, fui a Caritas, busqué la dirección de internet, toqué el timbre, sale alguien. Le digo, che, tengo estas dos bolsas acá. Me dijo, muchas gracias. Cerró la puerta y se fue. Y eso me generó como un vacío, una cosa de decir, ¿a dónde va? ¿A dónde va? Yo sé que va a ir a algún lugar, yo confío, por supuesto, pero necesitaba como algo de más. ¿A quién estoy ayudando con esto? ¿Me estoy sacando de encima esto y no pasa nada? Entonces dije, voy a hacerlo en la radio, pero sin soñar lo que iba a pasar después. Lo hice por una cuestión de decir, estaba obsesionado con la transparencia. Con esa transparencia de decir, bueno, juntemos un camión. Un camión, en realidad, yo pedí un camión. Y dije, vamos a saber a dónde va. Va a ir un comedor que está en Santa Fe, que había estado perjudicado por las inundaciones, muy perjudicado. Y dije, vamos a poner un escribano. Ese escribano va a ser cheorail, lo vamos a hacer todo al aire, para que cada uno sepa, cuando se desprende de algo, a dónde va. Que es lo que yo necesitaba. Llegué a la Plaza Armenia en ese momento. Era un camión tan grande que me angustié, me deprimí. Porque, claro, yo fui con mi bolsa y puse algo que era, viste, cuando pones algo en una cosa, como en esta habitación, sentí una bolsita. Dije, no lo llenamos más. Y eso me generó como una angustia. Pero la gente empezó a venir, a venir, a venir, a venir, a venir. A las 2 de la tarde que cerramos, vino el escribano, mandamos el camión, hablamos con la gente de Santa Fe. Y me generó una satisfacción decir, bien, lo que pasa es que duró más. Al día siguiente estaba como, bien. Y al otro día también. Y al otro día también. Y también, y me duró. Había algo que sentí que dije, esto sirve para algo. Mi trabajo sirve para algo. Tanto es así que al otro año lo hicimos con toda la radio y llenamos 14 camiones. Después de 14 vinieron 40. Después de 40, 55. Después de 55, 88. Y el año pasado llenamos 600 toneladas. Es una energía que es difícil de explicar. Despertar. Yo aplaudo porque realmente lo hicimos entre todos. Pero al tercer año, al segundo o tercer año, me produjo algo que es lo que yo llamo el despertar de la conciencia social. Es un despertar que una vez que te pasa no se te va más. Y es rarísimo porque es como, te pasó, no sé bien explicarlo. Pero ya nada es igual. Vos vas caminando por la calle y ves las cosas distintas. Aprendés a ponerte del lugar del otro. Se te activa una parte en particular del cerebro. Porque realmente es un ejercicio. Y una vez que lo hacés, lo hacés y queda. A mí lo que me pasó en ese despertar es que empecé todo el tiempo a pensar qué le pasaba al otro. Y eso te da más ganas de ayudar y entender. Eso hizo que, por ejemplo, vea distinto el tema de los piquetes. Que en un momento seguramente es, che, no llego, llego tarde. Están cortando, ¿por qué mierda cortan ahora? Y en un momento parás y decís, para, si yo estuviera de ese lado y quiero recibir un subsidio, tengo cuatro hijos, no tengo trabajo. Y no me dan ese subsidio. ¿Qué hago? ¿Me quedo en mi casa o cortaría la calle? Y yo cortaría la calle. Una vez que entendés eso, no podés putear cuando estás del otro lado. Tenés simplemente que entenderlo. Pero la solidaridad, o la conciencia esta que yo llamo social, te pasa con eso y te pasa con un montón de cosas. Y te permite, con muy, muy poco, hacer cosas increíbles. Yo te cuento, les voy a contar una que me pasó, que fue realmente con mínimo esfuerzo. No tiene ningún mérito, solamente tenés esta conciencia social. Me ofrecían ir a ver mi banda preferida, que es U2, y yo ya lo había visto. Y viste, cuando realmente yo considero que es un lujo, y darse un gusto a algo que uno quiere, y ver de vuelta. Y ya la había visto hace un tiempo, y me ofrecen ir de vuelta a San Pablo. Y yo digo, bueno, voy de vuelta, porque realmente es una banda. Disfruto mucho ese momento. Después digo, es algo como que estaba sobrecargado. Y por tener esa conciencia dije, ¿sabes qué? Le digo a la gente que me lo ofrecía, digo, no voy a ir yo, pero te pido por favor que te hago toda la propaganda que quieras, pero voy a mandar a alguien. Ese alguien era Paquito, que es el amigo nuestro, que es el encargado de limpieza de la radio. Que Matías lo conoce, que está por ahí también. Y entonces me llevó mínimo esfuerzo, prácticamente nada. No tiene ningún mérito. Paquito terminó yendo a U2 con todos los famosos de acá. Lo vestimos, salió al aire, realmente tiene unas fotos increíbles. Y para él es un momento increíble y único, y era con muy poco esfuerzo. Con esto quiero decir que la solidaridad no es solamente llenar camiones cada tanto. Es todo el tiempo pensar cómo podés hacer para que el otro también tenga algo de lo que a vos te sobra o de que la pasás bien. Y sin tanto esfuerzo. Me di cuenta también que era muy importante, y esto es quizá lo más importante, y es que cada uno de nosotros tiene un rol y una responsabilidad. Pero qué tiene que ser desde el lugar de quien cada uno es. En un momento estaba tan enganchado con esta movida solidaria que empecé a cuestionar mi trabajo. Y eso fue un error. Pero claro, uno empieza a decir, ¿yo qué hago? Hablo cuatro horas por día pero podría estar haciendo más cosas y podría estar todo el día ayudando y bla, bla, bla. Hasta que me di cuenta que era un error. Me di cuenta que yo, si me voy con Manuel Lozano, con Juan Car, con el padre Pepe, voy a sumar, voy a hacer uno más. Y desde mi rol podía multiplicar. Cuando llegó la tercera movida solidaria, en las dos primeras junté cosas, junté bolsas con todo mi equipo. Cuando llegué a la tercera misión solidaria, estaban todos los voluntarios haciendo todo. Y yo dije, no, no, y ahí estaba de más, y acá estaba de más. Y mis productores me miraban como, no tenemos nada que hacer, porque ya había más gente que hacía y hacía. En un primer momento dije, ¿pero qué está pasando? Hasta que me di cuenta que era algo que ya había crecido y que cada uno había tomado su propio rol de lo que puede hacer. Y que si yo me voy con Manuel Lozano, por ahí voy a ayudar menos que desde mi lugar. Si yo hago un programa de radio de cuatro horas hablando de solidaridad, probablemente no me escuche nadie. Porque perdería la esencia. La esencia está en seguir siendo quien uno es, entretener, hablar de las boludeces que hablamos, o de lo que sea, pero somos como amigos. Y en determinado momento conectar y decir, che, hagamos esto, se puede hacer lo otro, se puede hacer un montón de cosas. Pero sin perder quién uno es. Y eso me parece que es el rol principal. Yo pienso que cada uno de ustedes y cada uno de todos nosotros puede colaborar de alguna manera, pero no solamente viniendo a la misión solidaria o no hay que tener un programa de radio. Cada uno puede hacer algo desde su lugar. Y eso es lo más importante. Yo entendí que el mío ya no era juntar las bolsas, sino era relatarlo con todos. Que esa energía que se generaba entre todos una vez por año, más allá de las 30.000 personas que pasaban ese día por la radio, más allá de los más de 100 comedores que en la última misión solidaria llegaron todas las cosas de todos ustedes, más allá de eso, el que escuchaba, aunque no preste atención a eso, se llenaba de una energía muy particular. Hay gente que viene llorando de la misión solidaria con cosas de familiares que fallecieron o no están. Me acuerdo de uno que me dijo, bueno, esto es de mi mamá. Otro que me dijo, esto es de mi papá. Y me traía las cosas y dijo, lo estaba guardando para un momento especial, pero me di cuenta que le puede servir a otro. Y hay un montón de cosas que tienen que ver con la entrega. Me di cuenta que mi rol no era dejar de ir a perseguir a Messi, aunque tiene una atracción efímera y una emoción efímera, sino que era tratar de comunicar dentro de lo que comunicamos todos los días con los oyentes estas cosas de las cuales estábamos hablando. Y creo que cada uno somos nuestro propio técnico y no podemos esperar que alguien nos ponga a jugar de tal lugar, sino que cada uno se tiene que mirar a sí mismo, si tiene ganas de ayudar y decir, ¿de qué voy a jugar hoy? Creo que se trata de eso. Gracias. Gracias. Gracias.